El servicio, Daniel Cho, de Romero Azul, Patricio Guitelman, partido correspondiente a los cuartos de final de Jale, Daniel se encuentra set arriba y 3-0 en este segundo set, partido de cuarta categoría, 15-30, segundo servicio, estamos en la cancha número 1 de Pasco, jornada de lluvia, no le falta, 15-40, dos oportunidades para Guitelman, de descontar, gran servicio, que pica para arriba, pica justo en el fleje, 30-40, segundo servicio, nuevamente, no le falta, quiebre pato, viene a sacar 1-3, perdón, 40 iguales es, se prueba que se quede sin altura, 20-40, 4-0, esperemos si Patricio puede tranquilizarse, serenarse y poder repetir esto, 15-0, segundo servicio, 30-0, 30-0, se acerca Hamburgo, gran pase de Daniel, 30-15, segundo servicio, devolución, devolución, poco apurada, 40-15, segundo servicio, ancho, 40-30, 30-30, era buena la intención, Daniel invirtiéndose en todo lo que puede, Daniel 4-1, de la ciudad, 20-15, Gracias.